Buenas tardes. Anunciar en primer lugar que, por supuesto, vamos a votar que sí a esta iniciativa. Nosotros no tenemos ningún problema en votar que sí a iniciativas que mejoran la vida de la gente, vengan de donde vengan. Nos gustaría que fuera así siempre, pero desde luego nosotros tenemos ese firme compromiso. Gracias. En primer lugar, saludar también a los integrantes de la plataforma que nos acompaña hoy. Y sí, es verdad que es importante tomar en consideración esta ley, esta ley de refuerzo de lucha contra la morosidad. Hace poco lo recordaban los anteriores ponentes. Se debatió aquí una proposición no de ley que trataba sobre el mismo tema. Y poníamos encima de la mesa que había varios males que afectaban a la economía productiva de nuestro país. Y entre ellos el escaso poder adquisitivo de la población, la política fiscal injusta y regresiva, la desaparición de la industria y el freno a las energías renovables. Pero como consecuencia quizás de las debilidades de nuestra economía, hay una lacra que juega un papel demoledor en la economía real y productiva como es la morosidad. Lo han dicho también todos los ponentes anteriores. Y a pesar de esta lacra, de este problema para la economía productiva de nuestro país, los avances han sido tímidos, los avances legislativos. Que es cierto que lo ha habido, pero han sido tímidos. Y muchas veces cuando se avanzaba se ponía una trampa en el siguiente camino. Es necesario, por tanto, abordar un cambio decidido en esta normativa. Porque estamos hablando que son los autónomos, las pequeñas empresas, las que soportan estas consecuencias de la morosidad. Las que además llevan sobre su espalda el tejido, la mayor parte del tejido productivo de nuestro país y del empleo de nuestro país. Esta lacra de la morosidad que soportan en muchas ocasiones supone una conducta abusiva, muy especialmente de aquellas empresas que gozan de capacidad para imponer sus condiciones. Es decir, los incumplimientos reiterados de la legislación muchas veces es mucho más abusivo por parte de las grandes empresas. Recordemos que las empresas del IBEX tienen un plazo medio de pago de 160 días, cuando el límite máximo son 60 según la legislación. Y esto lo hacen con total impunidad porque hasta entonces y hasta ahora no existe un régimen sancionador que acompañe a estas exigencias normativas. Por lo tanto, nos parece que es necesario poner fin a esa situación. ¿Qué es lo que ha hecho hasta entonces el Gobierno? Lo que decía antes, cuando parece que se avanza se ponían nuevas trampas. Y sí que queremos poner encima de la mesa que no queremos más trampas. Y desde nuestro grupo parlamentario vamos a estar vigilantes a que, si afortunadamente hoy se toma en consideración esta proposición de ley, no queremos que estemos quitando una venda para ponernos otra nueva venda en los pies. Y que al final no consigamos el objetivo que perseguimos. Por lo tanto, como digo, vamos a estar vigilantes a que el objetivo se llegue a buen término. ¿Qué es lo que se trae aquí? Pues se trae la modificación concreta de la ley 3.2004 para incluir principalmente ese régimen sancionador, para que deje de ser papel mojado las previsiones de esta normativa. Y sí que nos gustaría profundizar en algunas de las cuestiones que nos parece que se podían mejorar dentro del texto que se presenta. Por un lado, centrándonos en el procedimiento sancionador, en las cuantías sancionadoras, lo ponía de relevo el ponente de Esquerra, son bajas, son pequeñas, pueden ser incluso ridículas en algunos casos. Y eso puede también poner en entredicho el esfuerzo sancionador que aquí se hace. También nos parece interesante recordar qué es lo que ocurre en relación con las materias sancionadoras en materia de consumo. Nosotros sí que estamos absolutamente de acuerdo en que sean las comunidades autónomas las que ejerzan esa potestad sancionadora. Pero no puede ocurrir que, como consecuencia de esto, se cuarteen tanto las responsabilidades y que, en definitiva, los resultados sean sanciones pequeñas y ridículas. También hemos advertido alguna carencia en la tipificación de infracciones, algunas obligaciones que no tienen reflejo sancionador y que sería interesante incorporar. En cuanto al bloque de modificaciones que introduce esta proposición de ley relacionado con el observatorio de la morosidad y el procedimiento arbitral, también queremos hacer algunas precesiones. Es necesario que el procedimiento arbitral sea de uso generalizado. Creemos que es necesario tener una actitud mucho más proactiva que la que se presenta en esta proposición para que sea, como digo, de uso generalizado. Concretamente, por ejemplo, se hace referencia en el artículo 14 a la obligación de la sujeción al sistema arbitral en las subcontrataciones que deriven de contratos de concesión de servicios públicos. Nos parece que esto se debería generalizar a cualquier tipo de subcontratación dentro de contratos públicos. También nos parece alguna difusión competencial, porque, como decíamos, estamos de acuerdo a que el ejercicio de la competencia sancionadora correspondiera a las comunidades autónomas, pero hay que ver cómo se encaja esto con el sistema central arbitral y también con el sistema central de observatorio estatal y de decisión de lucha contra la morosidad. Es verdad que se contempla la participación de las comunidades autónomas en el observatorio, pero, bueno, creemos que es necesario hacer un encaje un poco más preciso del que se recoge ahí. Y, por último, una carencia general que también han puesto de manifiesto otros ponentes. Estamos en este momento en la ponencia de la ley de contratos de sector público. Nos parece que es necesario, alguna de las provisiones de esta ley, incorporarla como modificaciones a la ley de contratos de sector público, ya que, si no, quedarían bastante cojas. Es necesario avanzar en la prohibición de contratar en el supuesto de inflaciones graves en estas materias. También es necesario la acreditación de la solvencia, que en la acreditación de la solvencia de las empresas estén los plazos medios de pago de las empresas contratistas. También la posibilidad del pago directo a los subcontratistas, que permite la directiva, y que está en muchas de las enmiendas que hemos presentado en la oposición y que es necesario incorporar en el texto de la ley de contratos. Y la inclusión de la sujeción del sistema arbitral como condición de obligada ejecución en el artículo 200 de la ley. Lo iremos viendo también, pero sí que nos parece que nos corresponde un poco a todos y todas no seguir jugando con los sueños de la gente honrada de este país, no vender otra jugada mágica para ponerles una nueva zancadilla más adelante. La pesadilla que sufren tiene solución y nos toca trabajar para que no quede este sueño en papel mojado. Muchas gracias, señoría.